Como nadie seguimos pedaleando para adelante La zorra era más todavía, el caos es el verdadero equilibrio, el baile, la vida Música, baila, mata, la acuática, todos los días, no supones lo estático Zarpado es verlo, tal es la incertidumbre, parado en el agua, helado en el fuego, seco en la lluvia Las y pelúas esta noche, cuando las puertas no abrían, uno afortunado aunque a veces se olvida Esa es la sabiduría, tú por tu lado, ¿crees que somos gente? Por opción soy demente, vibra el aire con sonido pesado, no se hable más, no se hable más ¡Extra vez más! ¡Extra vez más! ¡Extra vez más! ¡Sapavello! ¡Sapavello! ¡Extra vez más! ¡Extra vez más! ¡Extra vez más! ¡Aquí!